Seguramente has entrado en este vídeo por el título tan impactante Llamo a Pepefone y sucede esto Lo que voy a hacer va a ser llamar a Pepefone para que me activen el 4G Ya está, de eso va el vídeo ¡Clipbait! Pues como estoy acostumbrado a hacer en el canal Esto es ironía ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Uy, estoy viendo aquí un pico de sonido Que esto, la ganancia del micrófono está a tope Que luego me decían en algunos vídeos Mario, que no se oye, le tenéis que dar volumen también Que no se os olvide Pero bueno, ya arreglé la configuración del micrófono Y me he venido con un café con leche que aproveche Que voy a llamar a Pepefone para que me activen el 4G Porque por lo visto hay que llamarlo Ahora os voy a contar cómo es la historia ¡Me veo un sorbito! ¡Venga! Pues oye, os traigo un blog normalillo Introducción al tema Hace poco creé un grupo en Telegram Tenéis el enlace en la caja de descripción Si entráis en el grupo Puede ser que salgáis escopetados Deis la espantada Porque se tratan muchos temas de muchos tipos Pero en parte también es muy bonito, me gusta Hay un integrante del grupo El grupo se llama Amor Wifi Creciente Porque como no podía tener otro nombre Que se llama Dark Jack Y está, pues lleva como 5 o 6 días diciéndome Mario, llama a Pepefone La mujer de Pepefone Voy a llamar Pepefone A ver ¿Dónde el 4G? Llama a Pepefone Llama a Pepefone Me ha dado ya, no sé cuánto El cuarto o el quinto aviso ya Llama, llama Papa, llama Para que te activen el 4G Que lo que tienes es eso Que tienes que llamar para que te lo activen Yo creo, pienso y opino Que el problema está en mi Mobris El problema que me dio con la antena Que el B-Poker y G-M5 Sale un poco regulinche Sé que en mi pueblo no hay 4G Pero leche, que voy a Cáceres Y allá hay 4G Y ahora más que ve aquí una H Aquí tiene que salir 4G Que he visto ya otro B-Poker y G-M5 Y le ponía 4G Y ya puesto Quiero mandar también un saludo A todos los integrantes actuales Del grupo Amor Wifi Creciente Y está David J más Juan Juan Que es polígono Habla muchos idiomas Se jacta de ello Pero luego manda audios Y no me entiende Ase ya lo tengo yo calado Voy a llamar a Pepefone A ver si Dark Jack Me deja de Dark Jack el coñazo A ver No tengo yo muy claro Que haya que activarlo, eh Cuando hicieron la migración Que recibí la nueva tarjeta SIM Que hicieron la migración De la cobertura de Vodafone Hoy tengo que hablar de Vodafone De una cosa Pepefone es una operadora Móvil virtual Y migró la cobertura de Vodafone A Movistar Y supuestamente ya tenemos El 4G todos los clientes Yo nunca lo he visto Nunca lo he catado Tampoco es algo que eché de menos Porque ya os he dicho Que en mi pueblo no hay 4G Pero cuando voy a Cáceres Que es la ciudad que tengo al lado Si hay 4G Nunca lo pilla Así que vamos a ver Si es verdad Que hay que activarlo Llamar Le voy a dar manos libres A ver quién me atiende Si desea perder el tiempo Con una maquinita Pulse 2 Si la maquinita Que te ponen un contestador Yo me mantengo a la espera No porque luego Con las interfaces táctiles No me llevo Había pulsado mejor el 2 Y me tenía que enredar Con la maquinita Le informamos De que para mejorar La calidad de nuestro servicio Su llamada podría ser grabada Yo también estoy grabando Que llama esta mañana No, eso lo he estado yo metido No No he visto yo la opción En la aplicación del 4G Llamo hasta mañana Y me ha salido esto Y estaban todos en espera Esta música tiene copyright A ver si me va a saltar La mejor canción es la de Yo quiero instalar el Linux Mint Dijo por favor Que va a saltar aquí Me está cantando Le recordamos que puede realizar Sus sesiones y sin esperas A través del área de clientes De nuestra web ppphone.com O a través de nuestra aplicación móvil Disponible para iPhone y Android Cállate ya Cállate ya Cállate ya Van a Movistar Como para el tema del 4G Pero nunca ha tenido 4G De hecho nunca lo he echado de menos Porque vivo en un pueblo Donde no hay Pero hay ciertas veces Que voy a ciudades Donde sí hay Y nunca me pilla el teléfono 4G Y me habían comentado Que si había que llamar Para activarlo De alguna manera De alguna manera Sí, no lo he pedido Sí, vale Sí, el 4G está bloqueado Se lo voy a activar Ajá De acuerdo Fatality Muy bien Sí, ya Se lo digo En 5 minutos Apaga y encienda el teléfono Y siempre que haya cobertura 4G Lo tendrá De acuerdo De acuerdo Algo más Darkjack Pero le estoy muy agradecido Porque gracias a él Ahora ya puedo tener 4G Pues ya sabéis Si no tenéis 4G Y estáis con PPFone Llamad Para que os lo activen Y yo venga a decir No pillo 4G No pillo 4G Claro Si es que Vamos a ver A mí si me manda alguna carta Y me dice Pasamos a la cobertura de Movistar Por temas del 4G Para que lo tengáis Y no me aparece 4G Tengo un problema con el móvil Y es problema de la antena Pues digo Toda la antena Porque PPFone me tiene todo activado Y al final resulta Que lo tiene todo bloqueado ¿Sabes? Pero qué graciosa la operadora Así como ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tenéis tipo un tono dulce Mi niña Voy a mandar un audio al grupo Que de hecho Si formáis parte A lo mejor lo pilláis Porque está puesto en público Y creo que podéis leer Los mensajes anteriores Venga Hola gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Darkjack Tenía razón Lo tenía bloqueado Me lo han desbloqueado A ver si va a haber 4G en mi pueblo ¿Sabes? Y estoy yo aquí Rogándolo Y resulta que hay 4G No, pero no, no Yo creo que 4G No hay en mi pueblo, ¿eh? Pero bueno Voy a cacer, ¿eh? Y nunca tengo 4G ¿Eh? 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 Un besito para todos Muchísimas gracias Y el papito así De paso Pues este ha sido el vlog de hoy, gente Una llamada a Tetefone Que me ha solucionado ya lo del 4G Pues muy bien Los apuntamientos a Anul no son buenos Decidme en los comentarios Si os ha pasado algo similar A lo que me ha pasado a mí Que tenéis la creencia De que tenéis las cosas activas Y resulta que no Que hay que llamar para activarlas Déjamelo ahí en los comentarios Que me quiero enterar Y yo ya con mi café con leche Que aproveche Y con mi 4G ya flamante Para cuando vaya a un sitio Donde haya 4G Y vea yo Y que me salga 4G Me despido por hoy Hasta el próximo vídeo A darle like al vídeo Y esas cosas Vale, pues ya está eso Esto es un mensajito para Dark Jack Ojo, cuidado con lo que dices, eh Que esto Esto va directo al cogote Lo que voy a hacer Va a ser llamar a Movistar Al 1004 No sea que haya fibra óptica En el pueblo Y yo esté con la creencia De que no la hay Yo creo que si ya me van a decir Mario Tu gozo en un pozo Ojo, ojo